al final te viene con un gusto muy afrutado afrutado, ese es el vino de oro si, te das cuenta y esos matices hay unos que son la locura hasta de mandarín tienen gusto de café tienen gusto de café si, no, no, son así, son así son la locura son una locura de mal o sea, hay una explosión de sabores ellos hablan de una explosión y hay sabores en tres niveles al final también vienen unos aromas, unos sabores diferentes es muy bueno, me gusta es poco refinado igual, es muy refinado muy terrosito vamos a deshacer un poquito aquí, claro vamos a deshacer vamos a deshacer parece una secadora de té una familia realmente admirable con ellos se podría hacer por ejemplo el tema de con nombre y apellido cacao y chocolate es gente muy seria trabaja bien son innovadores y son de quinta primaria son técnicos son gente que no ha terminado la escuela ya los hijos ya son profesionales pero es muy viscoso bueno, pero puede ser materia prima para que hagas para hacer combinaciones pero para elaborar bombones claro, le tendríamos que meter más manteca de cacao porque si no queda con es nada no, pero esto no es un poco refinado todavía está cerroso sí, todavía está cerroso sí, todavía está cerroso no, pero bueno está bueno está bueno porque se nota como el verano de la haba ya yo creo que por eso después da y esto para digamos para refinarlo más hay una creo que es una una roca no, una con piedra con granito sí y es tenerlo más tiempo sí como mínimo 70 de 70 de 70 80 horas 70 80 claro contra mes y entonces bueno contra el más refinado pero para ser un chocolate con un 40% de azúcar y humido claro es un buen chocolate bueno, ya te digo ese es hecho en origen en origen acá están los árboles ahí está la chacra de cacao y ahí ahí han puesto su obrador han hecho su y pero es interesante porque no es un o sea con un 40% de azúcar que sí ahí está hay otros sabores de la chacolata el cacao el frotado el café no es eso está muy bien a mí me ha gustado